El próximo 9 de junio te esperamos en la Escuela 95 para participar en nuestra jornada de donación de sangre. A partir de las 12 y 30 horas te recibimos, contamos con tu ayuda. Es importante que vengas, tu sangre puede salvar muchas vidas. Únete a nuestra jornada para seguir salvando vidas. Donar sangre es dar vida, ayúdanos. Somos los niños del quinto de la Escuela 95, te esperamos. Jornada de donación de sangre, martes 9, de 12 y 30 a 16 horas, en Escuela España, número 95.